Estrella de mar, beber de tu boca es como andar, encima de un mar de luz y silencio. Estrella de mar, mirarte a los ojos es nadar, nadar en un mar más frío que el hielo. El mar junto al cual yo fui a nacer, mi estrella fugaz, en un día gris del mes de febrero. Tú y yo, sí, tú y yo, tú y yo nos abrazamos, tú y yo, sí, tú y yo, tú y yo nos abrazamos. Estrella de mar, dormir en tus brazos es viajar, a un mundo irreal perdido en el tiempo. Estrella de mar, sentir el contacto de tu piel, es amanecer en un mar abierto. Estrella de mar, el mar junto al cual yo fui a nacer, mi estrella fugaz, en un día gris del mes de febrero. Estrella de mar, el mar junto al cual yo fui a nacer, mi estrella fugaz, en un día gris del mes de febrero. Estrella de mar, el mar junto al cual yo fui a nacer, mi estrella fugaz, en un día gris del mes de febrero. Estrella de mar, el mar junto al cual yo fui a nacer, mi estrella fugaz, en un día gris del mes de febrero. Estrella de mar, el mar junto al cual yo fui a nacer, mi estrella fugaz, en un día gris del mes de febrero. Estrella de mar, el mar junto al cual yo fui a nacer, mi estrella fugaz, en un día gris del mes de febrero. Estrella de mar, el mar junto al cual yo fui a nacer, mi estrella fugaz, en un día gris del mes de febrero. Estrella de mar, el mar junto al cual yo fui a nacer, mi estrella fugaz, en un día gris del mes de febrero. Estrella de mar, el mar junto al cual yo fui a nacer, mi estrella fugaz, en un día gris del mes de febrero. Estrella de mar, el mar junto al cual yo fui a nacer, mi estrella fugaz, en un día gris del mes de febrero. Muchísimas gracias.